La Organización Mundial de la Salud pide que los niños tengan 300 minutos de actividad física a la semana, a diferencia de los adultos que nomás nos dice 150 minutitos. Te invito a que los inscribas a algún campamento de verano o, ¿por qué no?, definan un horario en la tarde en la que en familia salgan al parque a jugar. Número 4. Involúcranos en las preparaciones de los alimentos. Ahora que tendrán más tiempo disponibles, enséñales a hacerse un sándwich, un huevito o, ¿por qué no?, cocer frijoles. De esta manera les ayudarás a ser cada vez más independientes en su alimentación. Esto te ayudará a no comprar tanta comida fuera de casa y también procurará que controlen su peso este verano. Ahora sí, que Dios te dé mucha paciencia y que las semanas se pasen pronto. No, ya fuera de broma, disfruten en familia y que este verano logren tener un estilo de vida saludable. Ya lo sabes, Aaron Becerra, tu nutriólogo de cabecera.